Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la solidad Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupaba Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así lo es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Ahora ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil como hacer Que mi madre preocupaba Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así lo es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba En los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida En los caminos de la vida No son lo que yo esperaba 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 No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida En los caminos de la vida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba Los caminos de la vida En los caminos de la vida ¡Gracias! Gracias por ver el video